Vamos a andar con tronío, que está la calle llorando, y tengo dentro un jipío. Vamos de frente despacio, porque las aguas del río son hoy un caudal de llanto que me dan escalofrío. Vamos de frente despacio, que las telas de Damasco que engalanan nuestro brío demuestren su poderío va por Fernando Carrasco. Ahí lo tienen hermoso, gesto, detalle, por el compañero periodista Fernando Carrasco. ¡Qué elegancia, qué finura, qué sevillanía la del pregonero! Domingo de amor, de pellizco en el alma, de luz en el cielo, de misa de palma, de prisas, de nervios en la joven mirada, en la vieja pupila de sosiego y de calma. Todo está en la retina y, sin embargo, no hay nada. Despiertes el niño que todos llevamos al abrir la ventana, corriendo el visillo bordado con hilos de encajes del alba. Despierta, Sevilla, porque es tu mañana, la siempre querida, la más anhelada. Despierta del sueño letargo de invierno y mira la estampa que llevas tan dentro, la no terminada, la estampa del tiempo. Despiértate, niño, y vuelve a mi cuerpo. Ahora sé las respuestas a tantas preguntas que siempre me has hecho. ¿Por qué voy al parque deprisa y corriendo, oasis de vida, estanque de sueño, a llenarme de paz, de victoria y de credo, a pintar la acuarela del primer nazareno, a mirar ese palio de malla de cielo y a buscar su mirada que siempre regala la paz que queremos? A ver a tu hijo que va con tu nieto mandando legiones. Manuel Santiago, contigo se hicieron esos corazones. A escuchar esa voz que está en mi recuerdo, pues nadie le habló como hizo mi tío a sus costaleros. Despiértate, niño, la rampa que un día corría sin miedo te espera callada a que corras de nuevo. Espuma de mar, esparto pequeño, alitas de ángel con un solo vuelo, misión sevillana, pedirle al consejo la venia en campana. Y ahora, mi niño, banquete de gala, de blancos manteles, de cena sagrada, rojo mantolín sobre túnica blanca, cartelas de oro, caoba tallada, y luego el silencio, la espera callada, soportar la conciencia sin una palabra, la humildad, la paciencia entre faroles de plata, subterráneo de dolor y eucaristía de amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y luego, si quieres, mi niño del alma, te llevo hasta el puente, te paso a Triana, atento a la voz que manda Vizcaya, alegría pa' mis penas, y las penas se acaban. Al verlo rezando, sin manos atadas, buscando en el cielo la estrella más bella que nunca se apaga, piropo sentío, el puente y el río, meciendo tu cara, estrella valiente, lucero encendío que brilla en Triana. Domingo de amor, domingo de palma, el pueblo se mete entero en la plaza, y al verte humillado, Jesús despojado, la culpa lo abraza, y así de rodilla te saca Sevilla, y tanto dolor no cabe en la plaza. Fíjate, niño, azul está el cielo en la vieja muralla, azul el recuerdo en el alma nevada, y ni esta sublime, lastimosa, angustiada, familias enteras que nunca se apartan de tu cielo bordado de azules y plata, azul de añoranza teñido de alpaca, azul es el fuego, y verde, y naranja, pues ni por eso tu nombre se pierde en las llamas, y aunque viste a tu hijo quemarse en las brasas, por más que te hirieron, dos veces te hicieron de nuevo en tu casa. Y llega la noche al domingo de siempre, penumbras y sombras de nuevo aparecen, San Roque de vuelta, esbelta elegancia buscando estrecheces de verde esperanza. En Sevilla parece que el tiempo no avanza, que vive dormido en cada latido que llenas de gracia, si quieres belleza, buscar la grandeza en cuerpo y en alma, San Roque de vuelta, divina añoranza. Cubierta ya por un manto, la noche cerrada y escura, la pena se convierte en llanto y el silencio en amargura. No hay dolor que duela tanto, que el desprecio y la ignorancia, por eso el silencio es blanco y negra la intolerancia. Y en el domingo derramo, la estampa de la ternura, un nombre tiene en mis labios y ese nombre es amargura. Vámonos niños para el barrio, a revivir las vivencias, a recordar el pasado ese que siempre recuerda, a igualar en ese patio junto a la fuente de piedra, negro el pantalón largo, zapatilla y faja negra, costalero del socorro en la quinta trabajadera, mira que han pasado años y sigues igual de bella, una rosa bajo palio que llena el cielo de estrellas. Y en esa esquina de siempre, donde todo el año espera, hay un retablo de amor de azulejo hecho en Villega, crucificado en el Salvador que tallara Juan de Mesa. Y cuando lo mire, cuando lo vea, cuando lo tengas de frente, lo sentirás aún más cerca. Pídele su bendición, que te ayude y te proteja, y aprende de su valor, que siendo Dios como era, bebió el cáliz del dolor para darnos el amor a los hombres en la tierra. ¡Gracias!